Un nuevo sol. Al asomar los primeros rayos del sol, nuestra comunidad cristiana aún no ha abierto sus ojos. Solo unos salen porque quieren aprovechar a comprar las verduras más frescas del mercado, si es que las encuentran y están al alcance de sus bolsillos. Pero a pesar de que esté arriba y el calor sea cada vez más intenso, las tinieblas han oscurecido la vida de muchos. El cansancio y la desolación se notan con facilidad en sus rostros y en su manera de caminar y actuar. Las energías se han perdido también a causa de la mala alimentación. Todo enmarcado bajo un futuro que será para muchos difícil de afrontar al haberlo perdido todo. Si te han quitado las fuerzas que tenías, ¿cómo lo vas a afrontar? Solo los niños saltan, gritan y corren. Consecuencia del sacrificio de sus padres, que en muchos casos dejaban de comer para alimentarlos. Ellos son la luz y la alegría de la parroquia. Ellos son el entusiasmo y la vida misma. Ayer, a mediodía, me acerqué un padre de familia con rostro demacrado. Lo había visto ir y venir, instalar esto aquí, poner lo otro allá, trabajando para todos y entregándose por los demás. Le pregunté si estaba cansado. Su respuesta me hizo pensar. Me dijo, sí, pero ya no importa, abandonándose a la situación. O mejor dicho, ¿a quién le importa si estoy cansado? Todos lo estamos. Cada mañana sale el sol y mientras muchos recién están despertando a un nuevo día, otro sol nace de lo alto. Nuestra comunidad cristiana se reúne alrededor del verdadero sol que alombra nuestros corazones. Adorar a nuestro Señor Jesucristo y luego recibirlo en la comunión es lo mejor de nuestro día, es lo mejor de nuestras vidas. Él es mi fuerza, mi roca, la peña en que me amparo, dice el salmista. Si seguimos aquí, es porque Él nos sostiene. Apoyar nuestra cabeza, recostarla en su costado, como un día lo hizo San Juan, y comprender que Él está contigo y en ti es nuestro aliento de vida, nuestra alegría, nuestro presente y futuro. De la unión que tengamos con Dios vende nuestra vida, porque sólo Él es el que era, el que es y el que será. Él es nuestra fortaleza. Pidamos a Dios y a su Santísima Madre que nos hagan comprender que sólo Él es nuestra fuente de salvación. Dios les bendiga. Remana María del Pilar, Casa 29 de mayo de 2024.